Muy buena gente, bueno hoy vamos a seguir con el proyecto turbo del CB7 Vamos a seguir avanzando con las cañerías porque como vieron en el video anterior Bueno puse lo del intercooler, no la anterior a la anterior porque la anterior fue el escape El otro fue lo del intercooler y dije que íbamos a estar haciendo lo de las cañerías Así que ahora si ya nos tocó, vamos a tener que volver a desarmar, cortar algunas cositas Y empezar a ver todo el tema de la cañería Para eso acá tenemos un montón de cosas que nos dio la gente de Benson Que la verdad se recoparon y nos ayuda muchísimo al proyecto porque va a cambiar 100% O sea esto nos va a dar una calidad de armado tremendo Acá tenemos las abrazaderas de alta presión, tenemos curva de 90, curva de 45 Y las mangueritas rectas que bueno y la blow off que vamos a estar usando en la cañería Lo que vamos a hacer ahora es volver a sacar el paragolpe, volver a sacar el intercooler y demás Y hacer los cortes como les dije de este lado porque bueno la manguera de 90 ya la había puesto Pero por ahí no entra, entonces vamos a desarmar todo para terminar de recortar esa parte Y poder hacer pasar el caño Lo que quería hacer acá básicamente como les dije era poner una vivan Pero no consigo exactamente la medida porque no es ni 2 pulgadas ni 2 y medio Así que me parece que es 2 pulgadas y cuarto Pero la verdad que me está costando un montón conseguir esa vivan Así que por ahora lo vamos a hacer con esta curva que es básicamente la admisión que tenía en el 81 Que es el de acá Pero es lo único aluminio que tengo así que lo vamos a sacar Y ustedes dirán por qué quiero sí o sí aluminio Bueno porque lo de la blow off yo me había olvidado que tenemos acá también v-band para poner Pero es cañito de aluminio así que sí o sí para soldarlo Necesito aluminio y no lo puedo hacer en hacer inoxidable como yo quería hacer Así que bueno vamos a estar haciéndolo ahí Vamos a usar básicamente la admisión del 81 Y al 81 le voy a hacer una admisión nueva de inoxidable con todo el caño que tenemos Así que bueno yo lo voy a cortar por acá para que esto más o menos quede ahí Y que vaya casi casi directo a donde estaba Acá vamos a soldar para la blow off Y después vamos a poner una manguerita de estas rectas Y de ahí nos seguimos con inoxidable hasta el de abajo Con esto la verdad que no sé qué voy a hacer No sé si cortarlo y directamente poner una manguera ahí Y listo o tratar de conseguirla viva Pero bueno vamos a dejar ya todo hecho para que quede en su lugar Y después terminamos de ver qué hacemos ahí Y del otro lado como vieron en el video del intercooler La de 45 lo vamos a estar usando acá Para que nos dé la curva esa hacia abajo La vamos a recortar un poco más creería Y de ahí sí vamos a usar el inoxidable Que baje todo recto y que haga la curva por acá abajo del tachito de agua este Que ya lo subí bastante como para que no moleste Y ahí se vuelve a enganchar con la manguera esta de 90 grados Así que creo que va a quedar bastante piola Vamos a empezar con eso Así ya podemos tener toda la cañería fría terminada Al final usé la mariposa de Accord La que tenía original el F22 Así que después vamos a modificar un poquito Y acá a rellenar el plenum este de bora Para hacer bien las roscas Y ya quedaría con esto Porque ya tengo TPS y ya tengo esta parte mecánica Así que es lo que más me sirve Así que bueno vamos a meterle con eso Vamos a desarmar todo otra vez Así ya empezamos a hacer los agujeros Y hacemos toda la cañería ¡Suscríbete! 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 Bueno, hubo un gran cambio de planes Otra vez Al final la parte de aluminio Vieron que le hice el corte de este lado Lo giré un poquito y lo vamos a poner acá Y el tema del agua Que no lo podía hacer la calnería tan pegadita Era porque tenía el tachito acá Lo vamos a poner de este lado Porque la verdad que queda este espacio sin nada Básicamente porque saqué el radiador de la dirección El radiador del aire y demás cosas que hagan acá Así que queda un reespacio Creo que lo vamos a poner ahí Le ponemos el soporte Si, total, el motor no consume nada de agua Y cualquier cosa le echo de acá y listo Eso es como el tacho de expansión y nada más Así que bueno, vamos a hacerlo así Básicamente lo que hice acá fue Poner la primera parte de la curvita así Y después la otra iría girada Como a unos 90 grados casi Para ir para abajo Y ahí llegaría al otro extremo Acá con la manguera Así que esta parte creo que la vamos a hacer así Lo bueno es que sería la parte fría Porque bueno, pasa después del intercooler Entonces quedaría de aluminio Y acá mismo, como es la de aluminio Vamos a colocar la blow up ahí Que al final este yo lo había dicho en un video Que la habíamos usado para el Civic Pero bueno, la vamos a usar para este Y después al Civic la vamos a conseguir la azul Así que a fachera Así que esto va a ir una cosa así Se va a ver re bonito De este lado aluminio Así ya podemos soldarlo bien Porque como les dije No podía soldarlo al acero inoxidable Y después del otro lado Lo vamos a hacer al final Como habíamos hecho al principio Y que nacero inoxidable Esto es caño común Pero bueno, esto es para medir Va a ir una cosa así Con todos los coditos ahí Después tenemos ahí Como unos 45 grados casi Y va a ir caño recto hasta abajo Que ahí lo medí de 30 centímetros Así que bueno, vamos a medir Cuanto tenemos acá Cortamos ese Cortamos el otro de 30 Lo vamos a poner todo con la cinta Antes de puntear Lo medimos acá Y si está todo bien Ya lo punteamos Y tendríamos terminada esa parte Y después cuando ahora Consega el tubo Vamos a puntear todo esto Así ya lo dejamos en su lugar Y cuando esté todo final Ahí recién soldamos todo Tuki, ahí quedó Ya estamos Esta parte de acero inoxidable Quedaría algo así Tramo de 30 centímetros para aquel lado Dos curvitas acá Tramo de 25 centímetros Y cuatro curvitas acá Y después vamos a poner la manguera Esto como les dije No sé qué hacer Todavía no lo voy a cortar Por las dudas Ya veo que consigo la vivan Y lo puedo hacer Y ya a último momento Si no la estoy consiguiendo Si lo vamos a cortar Y vamos a poner una manguera común Acá le agregamos un tramito más Como para que se agarre mejor Y ya lo ponemos con manguerita Pero bueno Esto ahora lo vamos a puntear Para que quede ya en su lugar Y lo vamos a volver a probar Por las dudas Para no soldarlo de una Y después del lado de El aluminio Quedó algo así Que también Bueno, mañana voy a ver Si ya puedo conseguir el tubo Y lo vamos a puntear Que lo van a ver en este mismo video Así ya queda en su lugar Y si está todo en orden Tanto este lado como aquel Ya pasamos a soldar todo Toda la cañería En caliente Digamos Del lado de acero inoxidable Toda la cañería fría De aluminio Y todo el escape Que todavía tenemos que soldarlo Está todo punteado Pero bueno Como ya tendríamos el tubo Podríamos hacer todo el laburo Así que bueno Vamos a puntear esto Así ya lo probamos Y si queda en su lugar Ya estaríamos listos Para soldar todo Bueno Acá tenemos afuera La cañería de la salida del turbo Lo que quiero hacer Antes de puntear Y antes de hacer todo Como ya vieron en el video pasado Que bueno Lo terminé ayer Ya tuvimos la experiencia De la primera soldadura Y la verdad que no habían quedado Las piezas tan perfectas Entonces había que darle Un poquito de alambre Ahí es cuando la soldadura No sale tan bonita Como queremos Así que Esta parte lo que voy a hacer Es Ahora que ya lo tengo marcado Voy a frentearlos Bien 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 A las piezas Para que quede Lo más perfecto posible Y de ahí recién Vamos a puntear Vamos a tratar Que queden todas Exactamente iguales Para que no tengamos problema Y tener que poner aporte La idea sería Poder hacerlo todo Sin aporte Para que quede de 10 Así que bueno Esta parte Lo vamos a sacar Porque Ya aprendimos también Que lo tenemos que ir haciendo A medida de que ya quede Porque si no Después se nos mueve Y chau Así que Esa parte la vamos a dejar ahí Y vamos a empezar con esto Vamos a ir Haciendo piecita por piecita Así lo vamos dejando Lo más plano posible Y después Podemos soldarlo perfecto Bueno Ahí dejé los cortecitos Los más planitos que pude No firmé el método Porque la verdad que Es medio polémico No le hice como debería ser Pero bueno Usé la sensitiva Porque no tengo lijadora de banda Que sería lo ideal Así que bueno No traten de no hacer eso Yo porque bueno No me queda otra Pero bueno Vamos a empezar ahora A puntear esto Espero que salga todo Sin usar aporte Yo lo veo bastante bien El tema es que Bueno El caño no estaba Totalmente perfecto Por ahí estaba un poquito abollado Entonces Hay veces que tenemos Los cortecitos Que no nos coincide perfecto Pero bueno Yo creo que Que se va a poder bien igual Así que bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Con el caño recto Yo le hice las marquitas Tenemos Marquita recta Y derechito Que sería ese Lo hacemos coincidir Y vamos a empezar A puntear 1, 2, 3 1, 2, 3 X line 1, 2, 3 2, 4, 2, 3 Gracias por ver el video. Bueno, acá terminamos la primer parte y la verdad quedó buenísimo, mucho mejor que el escape, por suerte, porque vamos practicando y vamos mejorando. No sé si me faltará un poquito de gas, quizás le estoy dando muy poquito porque no quedan full brillantes, pero nada, están lindas. La verdad que va quedando copadito. Voy a ver después cómo puedo mejorar el color porque están medias mates, capaz que con un poquito de gas ya se mejora. Pero bueno, solo le tuve que dar en tres lugares creo aporte, que fue ahí, que le estaba dando perfecto y bueno, se agujerió esa parte de ahí y creo que por acá, ahí. Todo lo demás sin aporte, así que estoy chocho. Vamos a posicionarlo otra vez allá, así le punteamos esta parte ya en su lugar y vamos midiendo todo. Bueno, ahí más o menos va, acá lo puse en su lugar, le saqué al final la cinta al otro y saqué un codito como lo había puesto antes, ahora no me daba, así que creo que lo vamos a estar haciendo ahí. Y después alargamos un poquito allá para poner la manguera. Pero bueno, creo que va a quedar ahí. Cualquier cosa igual como tenemos la manguera de arriba y la manguera de 90K, cualquier cosita lo podemos corregir que no hay problema. Así que ahora yo lo voy a marcar acá al caño, así lo punteamos, hacemos el frentecito bien de los cortes y si está todo, lo soldamos. Y aquí, bueno, ahí estamos. Ya está punteado, lo puse y quedó perfecto. Así que vamos a pasar a soldarlo completo. Creo que está bastante bien los planitos, así que me parece que va a quedar bonito. Voy a probar darle más gas, a ver si sale un poquito mejor el color. Y ya después, acá, como les dije, le voy a soldar, no sé si una curvita más o algo para que se acerque. Y después al turbo, como no conseguí, al final la V-Band, que creo que es 2 pulgadas y cuarto, solo consigo de 2 pulgadas o de 2 y media. Al final lo vamos a cortar y lo vamos a poner con manguera. Vamos a dejar unos pedacitos ahí como para que no se salga y le vamos a poner la manguera. Así que bueno, vamos a soldarle ahí un cañito más. Después tengo que cortar acá, como pueden ver, ese tornillo de la pata. Voy a sacar la punta para que lo toque ahí y listo, ya quedaría todo flamo. Así que bueno, vamos a sacarlo, ya estaría listo. Lo vamos a soldar por completo. Lo que sí, bueno, tiene como una mañita porque, bueno, es bastante largo y como que medio que me toca ahí con el turbo. Entonces, es como que... Ahí va. Y ahora sí, vamos a soldar. Bueno, ojo eh, cada vez va mejorando guacho. Miren cómo salió esto. Acá uno solo. Ahí me quedó con un agujerito y tuve que rellenar. Pero todo lo demás, por suerte, sin rellenar. Y miren, quedó bomba, bomba. Así que estoy recontento. Esta pieza también ya estaría terminada. Lo único que me falta hacerle es, de esta parte de acá, un pedacito de cañito recto. Y de esta parte de acá le vamos a hacer un cordoncito para que no se me salga. O sea, que lo agarre en la manguera y que no se corra. Y la máquina, para los que tengan dudas, yo, nada, estoy a prueba, digamos, todavía. Y como la dejé ahora es la corriente de soldadura en 35 amperes. Después la rampa de descenso en 1,5 porque me estaba dando los puntitos, me dejaba a veces. Así que le hice una rampa de descenso para que se haga más lento y que no deje esos puntitos. Después lo de corriente anticrater todavía no sé muy bien qué es. Está al 10%. El post gas lo puse en 1,5 a ver si mejoraban los colores. Mejoró un poquito, pero bueno, no tanto. Así que no voy a gastar tanto gas y lo voy a poner solo en un segundo. Pre gas también lo puse en un segundo para ver si mejoraba. Pero bueno, no mejoró tanto, así que lo vamos a dejar como estaba. En 0,5, 0,6 para también ahorrar un poquito de gas. La corriente inicial la tenía en 30. La rampa de ascenso en 0,5. Y bueno, la soldadura en 35. Solamente en corriente continua, en proceso TIC y en gatillo, bueno, dos tiempos porque me gusta mantener apretado y cuando suelto directamente deja de soldar. Así que bueno, esto ya estaría. Voy a hacer eso que les dije, cordoncito acá. Y acá, bueno, vamos a ver, no sé si me conviene poner un angulito o una partecita recta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo mismo para que no se nos escape la manguera. Le soldamos esos 15 milímetros que le faltaba. Y ahora sí, ya quedó. Admisión, salida del turbo, terminada. Faltaría sacar el caracol este, cortarle esa parte y dejarlo recto para poner una manguerita. Pero bueno, todavía no lo voy a hacer. Lo voy a dejar como para el final, casi cuando lo estemos por dar marcha. Por si consigo una V-Band de 2 pulgadas y cuarto. Pero bueno, ya todo lo demás estaría listo. Esto quedó buenísimo. La verdad que se ve re lindo. Acá entra perfecto. Después ponemos la manguerita. Después ponemos la abrazadera ahí. Y listo. Así que la parte de la salida del turbo hacia el intercooler ya estaría lista. Ahora podríamos pasar a la parte de aluminio. Pero bueno, esto iba a ser una cosa así. Yo creo que ya lo podríamos marcar ahí. A donde tiene que ir. Así lo soldamos. Y bueno, para la parte que sería aluminio, tenemos que soldar acá. Ya lo marqué. Es el mismo corte que había hecho yo. Solamente que, bueno, esto iba así. En realidad iba así, al revés. Y lo que hicimos fue girarlo. Y lo giramos como unos 90 grados, te diría. Así que ahora tendríamos que puntearlo ahí. De este lado. Y puntear este de acá. Lo volvemos a probar. Y si todo está bien, le mandamos. Pero bueno, ahora tocaría la parte de aluminio. La primera vez que vamos a estar haciendo aluminio. Así que vamos a tener que configurarlo. Lo primero va a ser cambiar tipo de onda. Está en corriente continua. Vamos a tener que cambiar a corriente alterna. Va a ser también TIC. Y va a ser dos tiempos. Pero bueno, corriente de soldadura. Acá vamos a ir a prueba. Yo creo que con 60A debería estar perfecto. Y acá, bueno, ya sería la fuerza del arco y la frecuencia. Y bueno, acá ya sería la frecuencia. Nada. Vamos a ver. Vamos a probar. Vamos a dejar en 60. A ver qué hace. El balance también lo vamos a dejar en 50%. La rampa de descenso la vamos a poner en 0.5. Y la corriente anticráter en 10%. El postflujo no necesitamos tanto. Así que lo vamos a dejar en un segundo. Y el preflujo en 0.5. Corriente inicial lo vamos a poner en 45. Rampada de descenso que sea 0.5 segundos. Y bueno, corriente 60. Vamos a probar ahí. Es la primera vez, como les dije. Así que bueno. Nada, veremos si funciona bien. Y si no, vamos tocándolo un poquito. Lo que sí, bueno, ahora viene la parte ruidosa. Ya sabemos que la tija en aluminio es bastante ruidosa. Lo que sí, bueno, ahora viene la parte ruidosa. Lo que sí, bueno, ahora viene la parte ruidosa. Bueno, me costó mucho posicionarlo. Pero nada, pude hacer un punto ahí. Y pude soldar un poquito acá. Lo que sí, lo voy a limpiar bastante bien. Porque nada, está sonando medio raro. Y no está quedando muy lindo. Así que voy a aprovechar que tengo este sin abrir. Y lo voy a dejar solamente para el aluminio. Así que bueno, vamos a tratar de limpiarlo lo más posible. Así que bueno, vamos a tratar de limpiarlo lo mejor posible. Para que la soldadura salga bien. Ahora sí, está mucho mejor. Voy a tratar de darle sin aporte primero. Por lo que tienen los dos cordones de soldadura. Capaz puedo fundirlos entre sí. Y si no, bueno, le daremos aporte. Ahí como pueden ver, le di sin aporte y enganchó. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, bien, algunas partes la pude hacer sin aporte y otras le di. Pero bueno, no sé qué dicen ustedes. Pero para hacer la primera creo que está bien. La verdad que no sé si está bien configurada la máquina. Me parece que le falta configurar un poco la máquina, pero bueno. Bueno, estaba pensando cómo hacer esta punta para que enganche bien la manguera y no se salga. Y me acordé que me sobró una parte de la compresora de esto. O sea, vieron que la adapté y sobró todo esto que no lo voy a usar jamás. Así que le corté un pedazo, o sea, la boquita digamos, y lo voy a estar soldando acá. Y esto ya tiene la forma, ahí como pueden ver, para que no se salga la manguera. Así que me viene joya. Vamos a soldarlo acá. Y este que lo habíamos punteado ya lo medimos todo y está perfecto. Así que vamos a soldar este acá y este acá. ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá quedó la cañería ya terminada. Queda ahí, no queda perfecto, perfecto ahí digamos pegadito a la mariposa. Pero es suficiente porque va a llevar más o menos la manguerita ahí y listo. Como va a ser turbo, no nos interesa mucho. Así que bueno, ahora quedaría poner el tema de la blow off. Que yo creo que la vamos a estar poniendo más o menos por ahí. Para que se vea bien fachera. Así que bueno, lo voy a poner bien en el lugar. Lo marcamos y vamos a pasar a hacer el agujero. Que es de 50 milímetros, igual no tengo nada tan grande. Ah, puede ser una mecha copa. Capaz, capaz que tengo. Y nada, le hacemos al agujero y ya lo podemos soldar ahí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tenemos la última pieza de la cañería. Esta sería la que va a la mariposa. Ya le soldamos ahí como pueden ver para la blow off. Quedó bastante bien la soldadura de aluminio. La verdad que me gusta muchísimo. No sé si más fácil, pero es mucho más práctica que la de acero. Como pueden ver quedó bastante bien. O sea, creo que está muy bien. Y le pasamos ahora el esmeril acá. La verdad que lo dejó al caño hermoso. Es como que le da... No está pulido, sino como que le da una texturita. Que lo hace que se vea re bonito. Así que bueno, ya tenemos el piquito para la manguera. Ya tenemos para la viva de la blow off. Y del otro lado ya teníamos esta partecita que hace que no se salga también la manguera. Así que ya tendríamos lista esta pieza. Vamos a colocarla en el auto. Y vamos a ver cómo queda. Bueno gente, listo. Ya tendríamos la admisión del Accord terminada. Toda la línea del turbo, la cañería fría ya está terminada. Y bueno, el escape también. Se podría decir que ya tenemos un auto turbo. Empezamos la salida del escape. Que eso lo hice en un par de videos atrás. Tuki, tuki, tuki. Hacia el turbo. Después tenemos el escape del turbo terminado. Después tenemos la salida del turbo para la admisión. Caño de acero inoxidable. Todo soldadito. Quedó perfecto. Viene por ahí. Se engancha a la manguera de 90. Pasa por el intercooler. Otra manguera de 90. Se viene por arriba en todo caño de aluminio. Hasta la mariposa. La blow off ya quedó soldada. Ya quedó todo en su lugar. Todavía no pongo las abrazaderas. Porque bueno, tengo que volver a desarmar todo. Pero ya estaría guacho. O sea, ya tenemos las líneas de cañería fría del intercooler. De la salida del turbo, como quieran decirle, terminadas. Así que estoy muy, pero muy contento. Se podría decir que el auto ya estaría... Bueno, en realidad me faltan unas cositas. Tengo que terminar de soldar el múltiple de admisión para que quede ya listo. Después tendría que hacerle la bajada y la línea de presión de aceite para el turbo. Y creo que con eso ya podríamos darle marcha. Lo que sí, tengo un tema acá que es que la batería ya no va a entrar más. Así que bueno, no sé qué vamos a hacer con la batería. No sé si la voy a pasar al baúl. Si voy a tratar de adaptarla acá por el vano. O por abajo. Tenía ganas de ponerla acá. Afuera lo suelen hacer bastante. Pero bueno, es muy grande la batería. Así que vamos a ver si consigo en todo caso una más chica. Pero bueno, vamos a hacer lo último que nos queda. Que es soldar todo esto. Como saben, esto solo está punteado. Estaba esperando poder tener la TIC. Así que ahora ya la tenemos. Vamos a sacar esta admisión. Vamos a ponernos a soldar todo eso. Seguro nos va a llevar un rato bastante largo. Pero lo van a ver todo rápido. Así ya tenemos terminado todo lo que sería la admisión del CVCN Turbo. Que es una locura, guacho. Esto va quedando cada vez mejor. Y me está gustando muchísimo. Así que espero que a ustedes también les esté gustando. Vamos a soldar la admisión. Así ya lo colocamos. Y queda todo listo. ¡Gracias! Bueno, renegué bastante con esto. Y después más o menos venía bastante bien. Hasta que me quedé sin aporte. Así que bueno, ya no podemos seguir. Pero bueno, alcancé a terminar. Me faltaron algunas cositas como ahí. Rellenar para que no pierdan presión por ahí. Y nada más. Después lo voy a emprolijar todo. Ya voy a tratar de pasarle el flap y demás. Aportarle donde le falte. Quizás a la forma. Todo. Como para dejarlo bien planito. Que no se note que hice este invento de dos múltiples. Pero la verdad que quedó bastante piola. Faltarían esas cositas nada más. Pero bueno, ya estaría listo el múltiple. Y ya está lista la cañería. Así que bueno, yo los despido acá. Medio oscuro porque se me quemaron los reflectores. Nada, conecté. Estaba probando algunas cosas. Los quemé sin querer. Así que voy a tener que comprar reflectores otra vez. Para tener buena luz. Pero bueno, nada. Si les gustó este video. Dejen un me gusta. Dejen un comentario. Suscríbanse al canal. Para no perderse cuando salga el CB7. Ya estamos muy cerquita. Me faltan muy pocas cosas. Terminar de adaptar la mariposa. Cable del acelerador. Las líneas de presión de aceite y de bajada. Bueno, sacar el cárter para hacerle la entradita ahí y demás. Y no sé, alguna que otra cosita. Pero estamos bastante cerca de darle marcha. Así que bueno, nos vemos en el próximo.